Estamos contando los días, la prosperidad se avecina, no hay engaño que pueda durar tanto Se desmontan las mentiras, las promesas incumplidas, no hay engaño que pueda durar tanto Voy con Prosperi, Prosperida con Prosperi Y es que estamos en la calle, estamos más vivos que nunca Voy con Prosperi, Prosperida con Prosperi Aquí nadie se desmaya, pues seguimos en la lucha Y pongo mi granito de arena, por mi Venezuela Pa' que de una vez por todas, ver crecer mi tierra buena Y pongo mi granito de arena, por mi Venezuela Y multiplico el mensaje que dice Voy con Prosperi, Prosperida con Prosperi Salud, trabajo y progreso, no pedimos más que eso Voy con Prosperi, Prosperida con Prosperi Por una Venezuela de salarios dignos Por la gloria del bravo pueblo, como dice linda Después de habernos regrupado Ahora estamos bien organizados Veintitrés años después Los adecos estamos de vuelta Carlos Prosperi, bien claro y raspado Diciendo verdades yo voy a su lado Acción democrática Los adecos estamos de vuelta 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 Estamos de vuelta Vuelta Con ADC vive mejor Vuelta 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 Gracias.